Hola y bienvenido. En esta serie de vídeos vamos a estar aprendiendo a diseñar modelos para nuestros proyectos, modelos a nivel de base de datos. Bien, la idea es diseñar las bases de datos que van a tener nuestros proyectos. Por ejemplo, nos viene un cliente y nos pide un blog. Aprender a diseñar el modelo de datos de un blog. Nos viene un cliente y nos pide un e-commerce. Aprender a diseñar el modelo de datos de un e-commerce. Nos viene un cliente y nos pide un sitio de reservas. Aprender a desarrollar un modelo de datos para una aplicación de reservas. Bien, la idea básicamente es empezar por algo muy sencillo y progresivamente ir subiendo. Antes de continuar, me presento porque normalmente no lo hago y si no me conoces estarás diciendo quién es este tipo. Yo soy Israel Parra, autor de la plataforma Cursos de Desarrollo Web. Hace más de 6 años que está en pie. Yo llevo 10 años en el mundo de la programación. Empecé por motivos de un accidente laboral que no viene a cuento. Yo tuve que reciclarme y me decidí por la programación. Después de 10 años trabajo como programador senior. Me dedico a hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, desarrollo software de cualquier tipo. Y no me da miedo nada a nivel de programación, la verdad. Así que esa es más o menos mi historia. Soy una persona muy perseverante y cuando empiezo algo me gusta terminarlo y terminarlo bien. Así que eso es un poquito de mí. Más que nada para que sepas quién es el que te está hablando. Lo que vamos a estar haciendo está enfocado a desarrolladores junior. Bien, programadores junior que estén empezando en el mundo de la programación. Aunque hayan estudiado universidad, aunque hayan hecho un grado, hayan hecho lo que hayan hecho de igual. Al final cuando empiezas en este mundo lo que te das cuenta es que tienes normalmente mucha teoría, poca práctica y te ves solo. Entonces siempre hace falta alguien que esté ahí para echarte una mano. Y en esta ocasión yo quiero brindarte mi ayuda para, espero que te ayude mucho y que te sea útil, solucionarte problemas con los que yo me he encontrado a lo largo de estos años. Y uno de los problemas es el diseño de bases de datos que realmente no es tan complejo y que se puede solucionar de una forma bastante rápida. Además de que he visto que es un tema que se toca bastante poco y creo que es un tema súper importante. Hay temas que se tocan mucho, como por ejemplo, cómo crear un blog. Eso está tocado mil veces. O cómo montar una tienda. Eso también está tocado mil veces. Pero cómo entrar en el diseño de la base de datos y cómo explicar paso a paso cómo se hace todo y por qué el motivo de todo ya no está tan explicado. Así que nosotros nos vamos a estar centrando justamente en eso. Repito, programadores junior. Si eres programador senior, si tienes experiencia, has desarrollado muchos proyectos, estoy seguro de que esto no te va a servir para nada. Así que no es que te esté diciendo que no lo veas, pero si estás buscando algo que te pueda servir, aquí no lo vas a encontrar. Bien, dicho esto, herramientas que voy a utilizar. Voy a utilizar en este caso, para llevar a cabo el curso, esta serie de vídeos, PHPStorm y Datagrip. Bien, son productos de JetBrains. Los puedes conseguir gratis. Simplemente puedes acceder a esta página y pulsar el botón de descarga. Tienes 30 días para poder utilizarlo de forma gratuita. Después es de pago. Además, los estudiantes tienen un año de versión, tienen una traya de un año, si no me equivoco, que pueden utilizar gratuitamente. Así que también, si eres estudiante, puedes contactar con ellos y te harán esta promoción si puedes acreditar que eres estudiante. ¿Herramientas alternativas a PHPStorm? Bueno, Visual Studio Code, la mejor herramienta probablemente, y después Sublime Text, Aptana, etc. Todas ellas gratuitas. Para bases de datos, la alternativa preferida mía, MySQL Workbench. Bien, es una herramienta tremenda, muy fácil de utilizar, simplemente descargas y ya la puedes empezar a utilizar. Dicho esto, nos vamos a quedar aquí porque este es el vídeo introductorio donde quería explicar qué es lo que vamos a estar haciendo en los próximos vídeos, que es justamente eso. Ver cómo diseñar bases de datos desde ejemplos muy sencillos hasta ejemplos más complejos. En el primer vídeo, que será el próximo, lo que vamos a hacer es simplemente un blog, donde vamos a tener usuarios, posts y comentarios. Y a partir de ahí vamos a ir creciendo, vamos a ir haciendo proyectos de distintos tipos. A veces más complejos, a veces más sencillos, pero siempre solucionando la necesidad de nuestro cliente, que al final es una de las metas de cualquier desarrollador. No te viene un cliente y que no te dé miedo a que te pida lo que te pida, porque siempre que te pida algo, tú lo primero que vas a pensar va a ser en la base de datos. Porque esto es así. Te viene un cliente, te pide una tienda de comercio electrónico, y si la tienes que escribir tú, lo primero que vas a decir, bueno, necesito diseñar una base de datos que pueda funcionar para este cliente. Pues ya tienes trabajo. Aquí vamos a intentar solucionar todo esto. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te guste la idea. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, sobre todo que pongas un comentario con cualquier cosa que pienses, porque al final todo es útil y eso hace que el canal, bueno, que interactuemos todos un poquito y que siga creciendo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!